Hola, en el vídeo de hoy vamos a intentar explicar el Servicio Europeo de Acción Exterior, el CAE. El CAE es un cuerpo de funcionarios europeos y personal procedente de los servicios diplomáticos nacionales encargados de apoyar al alto representante de la Unión Europea. El número del CAE se determina anualmente, igual que su presupuesto. Estará formado, por tanto, por funcionarios que provienen de la Secretaría General de la Comisión, por funcionarios que provienen de la Secretaría General del Consejo y por funcionarios de los cuerpos diplomáticos nacionales. ¿Por qué es necesario el CAE? El CAE es necesario porque cuando se incorpora la política exterior entre las competencias de la Unión, surge la necesidad de dotarla de coherencia, eficacia y presencia, tanto a nivel exterior como en relación al resto de políticas europeas. El Tratado de Lisboa lo menciona en su artículo 27 del TUE y en la Declaración 14 anexa al mismo tratado. En esta declaración se especifica que el CAE ni sustituye ni reemplaza a las misiones diplomáticas de los Estados miembros, que seguirán contando con sus propias competencias. La reglamentación del CAE se establece en la decisión 2010 barra 427 del Consejo. En esta decisión se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, porque el TUE no establece ni las funciones del mismo, ni los criterios de distribución del personal entre la Comisión, el Consejo y los Estados miembros, ni las competencias del SAE. Esta función la cumple la decisión del Consejo 2010-427. A la cabeza del CAE se encuentra el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell, desde el 1 de septiembre de 2019. La gestión en Bruselas la encabeza un secretario general ejecutivo apoyado por dos secretarios generales adjuntos y una serie de direcciones generales que cubren las áreas del mundo, una serie de temas globales y multilaterales, derechos humanos, promoción de la democracia, migraciones, desarrollo y la dirección y planificación de gestión de crisis, estado mayor y temas militares. Junto a las direcciones generales tenemos otros servicios, unos servicios administrativos dedicados a la planificación, servicios jurídicos, relaciones interinstitucionales y otros temas del mismo calibre. En el resto del mundo el SAE cuenta con una serie de delegaciones, las llamadas delegaciones de la Unión, ante otros países, terceros países y ante organizaciones internacionales que actúan como verdaderas representaciones diplomáticas de la Unión Europea. Las funciones del SAE se concentran en la asistencia al alto representante, ayudan al alto representante a ejecutar sus propios mandatos, como la dirección de la PES, incluida la política común de seguridad y defensa, en su calidad de presidente del Consejo de Asuntos Exteriores y en su calidad de vicepresidente de la Comisión en el ámbito de las relaciones exteriores. También asiste a otras figuras de relevancia, así asisten al presidente del Consejo Europeo, al presidente de la Comisión y a la Comisión cuando ejerce sus funciones en el ámbito de las relaciones exteriores. Por último, apoya y colabora con los servicios diplomáticos nacionales, intentando que en todos los ámbitos de acción de la Unión exista una coherencia. Espero que este pequeño repaso al SAE os haya sido útil. Gracias por vuestra atención.